Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y bueno, hoy os traigo el tutorial de la tetera ¿Vale? De esta de aquí, que he hecho con la colección de estampería Casa Granada, ¿vale? De Silvia Gabito Como de té de ella Y nada, y os comento, os voy a dejar lo que es el tutorial, pero antes os quería decir unas cositas Ya sabéis que poquito a poco yo me voy metiendo, haciendo cositas de mis medias y todo eso, ¿vale? Y voy aprendiendo Entonces esto lo he hecho todo sobre la marcha Porque os quería hacer lo que es el tutorial Es un tutorial de muchas horas que yo voy a reducir, voy a intentar reducir nada más que en un vídeo, ¿vale? Va a haber partes que la pongo rápida Porque bueno, es evidente lo que se está viendo, se sabe perfectamente lo que estoy haciendo Y nada, os quería comentar unas cosillas, ¿vale? Yo pongo, yo primero le doy una capa de gesso, que ahora lo vais a ver en el tutorial Una capa de gesso, pero pego, nada más que pongo la capa de gesso, pego las piezas, ¿vale? Bueno, me hubiese gustado porque no lo sabía, lo hice, ya lo sabéis Lo voy haciendo sobre la marcha y es como se me ocurrió de primera Para este proyecto, por ejemplo, hubiese sido mejor poner la capa de gesso Decorar toda la tetera por fuera, pintarla, ponerle pasta con stencil si hubiese hecho falta Todo eso y después ya las piezas pegarlas, ¿vale? Las pinto aparte y después las pego Yo lo he hecho todo al contrario Bueno, me ha salido bien ¿Vale? Me salió bien, pero hubiese preferido poner otras cositas ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más? Cuando le pongo la pasta vintage Bueno, ahora ya lo sé, no lo sabía Cuando ya le pongo lo que es la pasta vintage Se retira con una toallita húmeda ¿Vale? Yo lo hice con un paño seco y se retira con una toallita húmeda Por lo tanto, en el tutorial, cuando me veáis retirarlo con el trapo seco Es con una toallita húmeda ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vale, la pintura se puede echar un poquito de agua ¿Vale? Para que quede no tan espesa ¿Vale? Y se aprovecha mucho más pintura Yo lo pongo todo directamente ¿Qué más tengo que decir? Creo que nada más Vale, el recetario voy a poner, casi todo lo voy a poner, menos algunas cositas Lo voy a poner rápido Porque yo creo que es lo mismo de siempre ¿Vale? Poner las espinas, poner las hojas, pestañas y todo eso Aparte es súper sencillito Algunas partes os lo voy a decir, os voy a decir las medidas y todo eso Pero voy a intentar reducir lo máximo posible Y nada, el pitorrito este de la tetera Buscáis en mi internet tetera Y ponéis el pitorrito que más os guste ¿Vale? Lo cogéis como plantilla y ya está Bueno, para los que no lo hayáis visto Lo voy a enseñar rapidito Está hecho todo desde cero ¿Vale? Esta sería una parte No lleva cierre ¿De acuerdo? Esto es decoración Esto no lleva cierre ninguno ¿Vale? Así sería la tetera El tejadito Que también va todo pintado Bueno, se abren dos partes Aquí tenemos una parte que está la cocinita Toda, que esto también es de la colección de estampería Que es para montarla Y bueno, trae todo lo que es recortable Lo que es la sartén Bueno, el molinillo Los platitos estos ¿Veis? Que son estos de acetato Que os enseñé Son unas chuladas Parecen de verdad Y nada, los vasos Muchas cositas El suelo No me digáis que es que no parece un suelo auténtico Bueno, pues yo lo quise hacer de esta manera Quise hacer algo diferente también Aquí tenemos lo que es el recetario ¿Vale? Se saca Bueno, hay que ponerlo aquí para sacarlo ¿Vale? En este lado de aquí Si le queréis poner Yo cuando os doy el lomo Os doy el lomo porque yo quiero poner un bolígrafo ¿De acuerdo? Si no queréis poner el bolígrafo Le ponéis menos de lomo ¿Vale? Bueno, pues nada Lleva un bolígrafo Para escribir la receta Nada, aquí lleva dos tarjetitas con imán Bueno, esto es un calendario Los típicos que nos daban en las tiendas Que colgábamos en la cocina O en el comedor ¿Vale? Pues bueno Pues nada Os lo digo también como se hace Pero es súper facilito Estas son las hojas de acetato decorada ¿Vale? Que son súper chulas Bueno, nada Un poquito aquí Que se levanta ¿Vale? Se levanta y aquí hay un bolsillito Es lo típico más o menos Que solemos hacer siempre Aquí también igual Aquí nada Con tarjeta Ahí hay dos bolsillos Este también es el acetato ¿Veis? Es que es una estrilada Esto de aquí Y nada Una libretita Pues para apuntar Lo que son las recetas ¿De acuerdo? Y nada Está la ventanita también De acetato Que es súper chula Esto está hecho con stencil ¿Vale? Las pinturas El lomo de rafia Y nada ¿De acuerdo? Bueno, pues nada Os voy a dejar con el tutorial Esto sería sin nada más Se pondría así Se coge bien, ¿eh? Aunque no tenga cierre ¿Vale? A la hora de cogerlo Y todo eso Pues se coge bien Yo lo quise hacer grande Si le queréis poner menos medida Pues menos medida Y ahora os voy a enseñar también Que también lo he hecho con la colección Esta cajita de aquí Que es una cajita recetario Que bueno Que ya la habéis visto seguro Que en Instagram En Facebook Que le he puesto por ahí Y nada Es una cajita hecha Con paneles de Se me ha caído la libreta Con paneles de De madera Y bueno Desde cero Y este es el marquito Este que os enseñé De la colaboración Que lo hice también para El álbum de Comunión ¿Os acordáis? Pues bueno Pues mirad también Para qué lo he utilizado Y nada Esto es del molde La ollita Estos son los papeles De la colección Lo que pasa Que le he echado Pasta vintage Aquí pone recetas Bueno y es algo Para tener cuco así Para decorar En la cocina No sé Bueno aquí vienen Muchas hojitas Aunque parezca Que no vienen Muchas hojitas Se pueden poner más Si se quiere Este es el acetato También de ¿Veis? De la colección Que se puede utilizar Como separador A ver que no veo Vale Aquí le he puesto Unos sobrecitos Bueno pues para Esa receta Que encontramos Que la recortamos Y bueno Lo podemos meter aquí Así un poquito Más tipo Para decorar Y nada Y se cerraría ¿Veis? Con la madera Puesta aquí Nada Así de esta manera ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Esto también está hecho Con la colección De Casa Granada Pues nada Espero que os haya gustado Que si es así Me queréis un dedito arriba Y compartir Pues como siempre Muchísimas gracias Y os dejo con el tutorial Adiós Vale Lo que voy a hacer primero Es montar Aunque sea Una de estas piececitas ¿Vale? Que esta es la La cocina ¿De acuerdo? Mirad Me he dado cuenta Que este es el color Como vengué ¿Vale? El color chocolate oscuro Y después por detrás Viene más clarito Y creo que es Para que se ponga Como más nos guste Creo que es eso ¿Eh? Mirad ¿Veis? Y después aquí viene Un color más claro Y aquí detrás Exactamente igual Nos vienen los fogones Señalados y todo Pero como que La madera más clarita Yo voy a utilizar El color vengué Entonces nada Voy a quitar Mirad Se quita Se quita bien ¿Vale? De acuerdo Y trae Lo que son Como pespunteado Que es lo que tiene Que doblarse ¿Vale? Y nada Voy a montarlo Ahora nada más Que tenemos que hacer así Ir doblando Todas las partes Esta Nada Es súper facilito Esto no tiene Complicación Ninguna Este es el moldecito Que el moldecito Nos mide Cuatro centímetros Con tres ¿Vale? De ancho Pero el más ancho Es este Por lo que veo ¿Vale? El más ancho Es este Entonces tengo que coger El ancho De este Del más grande Casi Seis centímetros Bueno Mirad He estado aquí Montando Lo que son Las partes De La cocina ¿Vale? Este sería Este mueble Para ponerlo Hacia adelante No lo iba a grabar Pero bueno Os lo grabo Como veis Echaría las dos pestañas Para adelante ¿Vale? Y van cogidas aquí Van cogidas aquí dentro ¿Vale? Una ahí Y otra ahí ¿Vale? Es súper facilito De montar Y después trae Como una baldita ¿Veis? Que esa baldita va ahí Que yo pienso Que es esta de aquí Y después tengo aquí ya Quitado ¿Veis? Que por aquí detrás Es de otro colorcito Y por aquí es de otro ¿Vale? Pues nada Trae lo que son Las pestañitas La vamos a ir pegando Esto iría así Pero veo Que aquí en el dibujo Trae como si fuese Como dos bandejitas ¿Vale? En una parte de aquí Y la de aquí Y creo que es esto de aquí Entonces Antes de pegar esto Esto lo vamos a pegar Aquí ¿Vale? Por detrás Hacen de esta manera En las dos pestañitas Que trae ¿Veis? Bueno pues lo vamos a pegar Tanto uno aquí Como otro aquí En este lado Y después lleva aquí Como una especie De campana ¿Vale? Antigua por decirlo así Que viene aquí delante Entonces vendría Lo que es esta pieza Y después viene Esta pieza de aquí Que esta la vamos a pegar También aquí delante ¿Vale? Que haría una especie De campana Bueno lo voy a poner Un poquito rápido Pero lo vais a ver Porque yo ya lo he explicado Es que no tiene Complicación ninguna Entonces nada Voy a doblar Las pestañitas Vale pues esto va de esta manera Mirad Va así Y ahora Esto de aquí Que trae la pestañita ¿Vale? Va aquí arriba Mirad Hacen Tal cual ¿Veis? Ahí Esta pestañita de aquí Va pegada aquí ¿Vale? Y estas pestañitas pequeñitas Va pegada Estas de aquí arriba Van pegadas Aquí Y ahí Y estas más pequeñitas Van pegadas Aquí delante ¿Vale? Para aguantar Lo que es la campana De esta manera Bueno pues nada Vamos a ir pegando Aquí En la parte de aquí arriba Nos queda algo así Ahora que vamos a ir pegando Lo que son Esto Y Vale Y ahora le voy a poner En esta parte de aquí Mirad ¿Veis que esto está así? En esta parte de aquí Le voy a poner un poquito De pegamento Lo voy a pegar Aquí ¿Vale? Y nos queda montado Así De esta manera Ya después Una vez que se le ponga La sartene Las ollitas Y todo eso Creo que va a quedar genial Bueno pues ya tengo Esta parte de aquí Y ahora La estantería Nada Esto va como tipo Cajita alargada ¿Vale? Algo así Porque es una estantería ¿Veis? Esto tiene que venir aquí Donde está la rayita Esa de ahí ¿Vale? Se pondría lo que es La estantería Ahí pegada Pues mirad Ya tendríamos Lo que es el mueblecito Con la estantería Puesta también Y lo que es La cocina ¿Vale? Bueno pues nada Y lo que es Los fogones ¿Vale? Esta parte de aquí Bueno os voy a enseñar Que es lo que estoy haciendo ¿Vale? Estoy utilizando Los moldes De casa granada Que sería Este de aquí Y este de aquí ¿Vale? Este es otro Que es de puerta Que es de puerta Y ventana Que para el proyecto Voy a utilizar Esta puerta De aquí ¿Vale? Yo debajo del vídeo Os voy a dejar los enlaces Es esta puerta ¿Vale? Bueno porque la quiero utilizar Un poquito más grande Porque esta también se puede utilizar Como puerta ¿Vale? O ventana Según el proyecto Que vayamos a hacer Pero creo que quedará mejor La puerta esta No lo sé A lo mejor después lo cambio Pero para que veáis Lo que estoy haciendo Bueno estoy utilizando Esta pasta de aquí Que esta pasta No pesa nada Es súper ligera Es de estampería Pone mis media art ¿Vale? Y esta pasta Bueno lo que estoy haciendo Es nada Poniéndolos moldes Pero lo que yo hago Como de algunos necesito Varios Lo que hago Es que pongo la pasta Y lo saco del molde ¿Vale? No dejo la pasta en el molde Y espero 24 horas que se seque ¿No? Porque es que entonces Perderíamos muchísimo tiempo Entonces yo voy a decir Como lo estoy haciendo yo ¿De acuerdo? ¿Veis? Lo pongo En el molde Y lo saco directamente Y lo tengo aquí En el lado derecho Mira En este lado de aquí Tengo todo que se está secando ¿Vale? La ventana Que de momento Voy a utilizar Es esta Que es la que viene En el molde de Casa Granada Que cuando esté un poquito más seca Voy a intentar abrir O sea Abrirla La voy a poder abrir Pero estoy pensando En si dejarla Un poquito abierta O dejarla cerrada totalmente ¿Vale? Eso ya después lo decidiré Y nada Y aquí lo que estoy haciendo Es eso Como de esta voy a necesitar Unas cuantas también Pues nada Acabo de echar la pasta Y voy a sacarlo del molde Se sacan súper bien ¿Vale? Y nada Y aquí lo tengo secando Mientras que voy haciendo Avanzando todo lo demás ¿Vale? Porque como esta es una de las cosas Que va a ir Hasta que no monte el proyecto Y todo no va a ir Pues se me va secando ¿Vale? Ya tengo las florecitas aquí también De lo que yo creo Que voy a utilizar Ya cuando esté el proyecto terminado Pues ya lo veréis ¿Vale? Bueno pues nada Voy a seguir desmoldando Aquí Pero simplemente quería que Yo quería que lo vierais ¿Vale? Como lo estoy haciendo Bueno pues nada Voy a seguir poniendo aquí Mirad Tengo aquí He cogido dos cartones Que me miren 24 ¿Vale? Por 28 ¿De acuerdo? Y lo que he hecho ha sido Quitarle De aquí a aquí 8 centímetros Y de aquí a aquí 8 centímetros Y lo que he hecho ha sido Cortarlo ¿Vale? Y de esto he sacado Dos Después Para La otra parte Necesito 4 cartones De 25,2 ¿Vale? Por 6 centímetros De este 4 Y después necesito Dos cartones De 27 Con 4 ¿Vale? Por 6 centímetros ¿Vale? Y de este 2 ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Es ir pegando Voy a ir pegando Encima Del cartón ¿Vale? De las 4 partes Que son más pequeñas Voy a ir pegando Arriba del cartón Justo en el borde Y de este Que es el más Largo ¿Vale? Lo pongo abajo ¿Vale? Esto va a quedar Algo así ¿De acuerdo? Voy a pegar el otro Exactamente igual Que este Vale Voy a hacer Exactamente igual ¿Vale? Ya tengo aquí Las dos partes ¿Vale? Que esto va a ser Así De esta manera ¿Vale? Esto va a ser Así Bueno Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Gesso Por toda la parte De fuera ¿Vale? Y nada Pues eso Con el gesso Vamos cubriendo Toda Toda la superficie Mirar Mirar Quiero que vaya Así Más o menos Las piezas Entonces lo que voy a hacer Es pegarlo ¿Vale? No estoy apretando ¿Vale? Simplemente lo estoy dejando caer Y dándole así un poquito Pero no estoy apretando ¿Vale? La pasta no está seca del todo ¿Vale? Está un poco más sequita así Pero no está seca del todo Yo la estoy pegando Ahora Y ya os digo No estoy apretando De momento Esto Quiero que vaya De esta manera ¿Vale? No estoy apretando Entonces lo que voy a hacer Que voy a hacer ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 No tengo stencil de ladrillo, vale, que hagan lo de que el ladrillo, la formita del ladrillo. Entonces voy a poner este stencil que es de casa granada, vale, que es este de aquí y este es el que voy a utilizar, vale, nada más que le voy a poner unos cachitos en un poquito en cada lado a ver como me queda y bueno, quiero terminar esta primera parte para ver como queda con la pasta vintage, vale, que lo voy a hacer todo, voy a secar esto, le voy a pasar lo que es el stencil con este color de aquí, de acuerdo, y nada, no le voy a poner pasta de textura ni nada de eso, simplemente le voy a poner directamente lo que es la pintura acrílica. Vamos a ver, yo voy probando cositas y a ver como va quedando. Bueno, ahora voy a hacer algo que voy a utilizar lo que es esta pasta vintage de estampería, vale, que deja un efecto super chulo y bueno, la voy a probar. no la he utilizado nunca, he preguntado si la puedo disolver con esto, vale, y me han dicho que sí, pero muy poquito. Bueno, y ahora esto se va echando en todo el proyecto, vale, así tal cual. Vale, y ahora con un trapo, vale, lo vamos retirando, así tal cual. Bueno, le voy a dar un poquito de dorado, pero va a ser nada, eh, muy muy poquito, de acuerdo, no quiero poner mucho. Entonces me lo pongo aquí y con el dedo voy difuminando, vale, porque quiero que sea nada, muy muy poquito. Bueno, me parece que queda genial. Ya sabéis que yo poquito a poco voy haciendo cositas, pero que no entiendo mucho tampoco, ni de mezcla, ni de nada. Pero bueno, es tal cual lo quería, de verdad que es tal cual lo quería y nada, me parece genial. Ahora sí que ya puedo hacer la otra parte más tranquila, porque tenía un poquito de miedo en mezclar las cosas, pero, pero nada, súper contenta con el resultado y nada, ya lo veréis terminado y vamos a seguir. Gracias. 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 Bueno, pues nada, os enseño cómo quedó, sería esta parte así. Mirad, ¿veis? La parte de abajo la voy a dejar, también está pintada, dado con lo de vintage, pero no le voy a poner nada más, simplemente así, de esta manera. Y esta sería una parte y esta sería la otra parte. ¿Vale? Me parece que queda súper chulo. Bueno, pues una vez que tengo hecho esto, he hecho el tejadito, que es así, nada. Cortáis, estos son dos cartones de 15x15 y uno así en triangulito y lo pegáis, ¿veis? Que caiga, que caiga, que caiga, que caiga sin para abajo, ¿vale? Esto me ha costado un poquito más hacerlo porque no sabía cómo iba a hacer el tejado y demás, pero bueno, ¿vale? Y lo que es el cartón de aquí abajo mide 14,5, ¿vale? Este cartoncito 14,5 por, creo que es de 9 centímetros, ¿vale? De 9 centímetros. Lo cortáis así y después lo metéis para adentro, así y así. Y ahora nada, tengo unos cartoncitos aquí cortados, que esto ya es cuestión de gusto, de cómo lo queráis hacer y lo que voy a ir haciendo es pegando, nada más. Bueno, mirad, ya tengo el techo hecho. Hemos pegado las piecitas y nada, he puesto los mismos colores que lo que es la tetera, ¿vale? Y nada, me ha quedado de esta manera, ¿veis? Bueno, pues una vez que tengo el techo hecho, he cogido de aquí que viene, vienen dos iguales que me ha venido de perilla, porque vienen dos iguales y voy a pegar uno con otro. Esto mancha un poquito las manos de negro, pero esto no tiene nada. Esto se coge lo que es una toallita o un pañito seco, ¿vale? Y nada, se le pasa por los bordes y se va quitando un poquito más lo negro, ¿vale? Porque esto es del corte de láser que lo mancha. Pero nada, se quita un poquito y ya está, ¿vale? Que eso no le pasa absolutamente nada. Bueno, tengo eso ahí. ¿Y qué más? He cogido una plantilla de lo que es el pitorrito de la tetera y me lo he cortado aquí, ¿vale? Y después he cogido un rectángulo y nada, le echo un huequecito porque esto va aquí dentro, ¿vale? Esto va a ir aquí dentro para después poderlo pegar mejor. Entonces, esto lo voy a pintar con los mismos colores que la tetera. Es que no hace falta grabarlo porque es que es exactamente igual. Mezclar el rojo con el marrón, que es este rojo de aquí, coral red. Y este marrón de aquí, que es este, ¿vale? Esta es cal 106 y este cal 38. Pues son los dos colores que voy a utilizar. Y aquí también lo voy a pintar exactamente igual. Después le voy a dar con un poquito de dorado y nada más. Y esto lo voy a pegar uno encima del otro. Y a este también le voy a hacer algo parecido, ¿vale? Un rectángulo, cojo lo que es el ancho, pongo el rectángulo, cojo lo que es el ancho. Aquí le voy a quitar esto de aquí, ¿vale? Esta ondonadita de aquí lo voy a quitar para que no me moleste. Y voy a utilizar esto como si fuese un asa, ¿vale? Bueno, pues nada, me quedo aquí pintando y ahora vuelvo. Bueno, mirad como me ha quedado ya lo que es el asa. Nada más que lo he pintado y lo he pegado ahí. ¿Veis? Como le hice este rectángulo es para poderlo pegar aquí. ¿Vale? Bueno, ahora voy ya con los papeles. He cogido esta de aquí, que son, por decirlo de alguna manera, los papeles de base. Que la verdad que me encantan porque ahora vais a ver que lo voy a utilizar. Y después de lo que es la colección, pues me he cogido este de aquí, que ahora vamos a cortarlo para que lo veáis como lo he hecho. ¿Vale? ¿Vale? Que es este. Y vamos a hacerlo con esta parte de aquí. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Vale? De la parte del ancho me mide 27,2, ¿vale? Contando por aquí dentro, 27,2 y de alto de 25. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, de primera, voy a cortar ya un lado, ¿vale? Porque lo que es el ancho, ¿vale? Lo que es así en a lo largo, es de 27,2. Entonces, ya esto lo corto. Yo voy mirando qué parte me interesa más. A lo mejor si tengo por aquí mucho sobrante, ¿veis? Aquí hay un poquito sobrante, pero si por ejemplo tengo más sobrante, pues voy cortando de un lado y de otro, como más me vaya viniendo bien. ¿Vale? Pero bueno, de aquí ya corto a 27,2. Vale, de alto hemos dicho 25. No, 24, perdón. De alto 24. Vale. Y ahora aquí es donde tengo que mirar yo. El papel lo he cortado yo a... Lo he cortado a 23,9 o cosas así. ¿Vale? Bueno, lo voy a cortar a 23,9 y ahora yo voy mirando. Vale, la parte de aquí arriba la voy a quitar. ¿Vale? Toda esta parte. Esta cenefita. Si se la queréis dejar, pues se la dejáis. ¿Vale? Pero yo se la voy a quitar. Y ahora ya empiezo a medir de aquí. ¿Vale? 23,9 voy a poner yo. Me cojo un poquito de losa. Y esto me queda de esta manera. Esta parte de aquí, que son cenefitas, pues la podemos utilizar pues para cuando... Si hacemos un álbum o lo que sea. ¿Vale? Que ahora veréis lo que voy a hacer yo. Pues se puede utilizar como resto. ¿Vale? Para ponerlo para decorar. ¿Vale? Pues... ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues yo le voy a quitar. De aquí a aquí 8 centímetros. Y de aquí a aquí 8 centímetros. Yo sé que me va a cortar esto de aquí. Pero no pasa nada porque es así en la proyecto. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora también os voy a decir las tiras que... Las medidas de las tiras y todo eso. Bueno, pues de aquí a aquí 8 centímetros. Me lo marco. Y de aquí a aquí 8 centímetros me lo marco. ¿Vale? Y ahora corto. De la marca hasta la esquina del todo abajo. ¿Veis? Me queda así. Y con este lado exactamente igual. ¿Veis? Así también. Vale. Os voy a dar las medidas de las tiras. Mirad. He cogido 2 de ésta que es el suelo. ¿Vale? Que es de 6 x 27,2. Y 4 de ésta que es de... Que es de... 25 centímetros por 6. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es ir pegando. Voy a cargar la cámara porque me estoy quedando sin batería. Bueno, voy a ver este lado un poquito con sombra pero es que estoy cargando la batería. Estoy cargando la cámara. Vale. Pues nada. Lo único que vamos a ir haciendo es pegando. Os voy a decir cómo lo voy a poner yo todo. Vale. Lo primero que voy a pegar es el suelo. ¿Vale? Y ahora estas de aquí las cenefitas las dejo en la parte de abajo. ¿Vale? Mirad cómo queda. Me parece que queda genial. Super chulo. ¿Veis? Bueno, pues nada. Vale. Aquí va a ir pegado lo que es la cocina. A ver. Vamos a poner esta para acá. Mirad. Aquí va a ir pegada la cocina. En esta parte de aquí abajo le he puesto una pestañita. Ya veis como la que hago otras veces para pegarlo aquí. ¿Vale? Para que se aguante bien ahí. Y entonces nada. Lo que voy a hacer es que voy a pegar primero esta. Le voy a poner primero a la pestaña. Esta pestaña de aquí se dobla si se quiere. Pero yo no la voy a doblar. Yo lo voy a pegar directamente. ¿Vale? Nos queda algo así. Bueno. El tema de las sartenes y todo eso para lo que es ponerlo. Nada más que hay que recortarlo y ya está. Vale. Bueno. Voy a seguir con el otro lado. Esto de momento se queda así. Voy con este lado de aquí. Y voy a hacer lo mismo. Bueno. Voy a hacer lo siguiente que he cogido. Un cartón que mide 16 por 5. ¿Vale? Y dos de 5,5 por 5. Voy a coger este papel de aquí. Que me parece una chulada. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es forrarlo. Y lo que voy a hacer es forrarlo. Y lo que voy a hacer es forrarlo. ¿Vale? Esto nos queda así. La parte de arriba la hacemos de esta manera. Y vamos a dejar aquí lo que es este sobrante. ¿Vale? Y las esquinas. Esto lo vamos a doblar así. De esta forma. Porque esto va a ir pegado aquí. Mirad. Nos tiene que quedar algo de esta manera. No. Ey. bueno esto ya debe de estar seco vale mirad queda como un calendario de estos que hemos tenido toda la vida en la cocina bueno lo vamos a pegar aquí de acuerdo y esto nada pues se sube para arriba veis pues como un calendario normal vale pues lo pegamos ahí vale y ya tenemos aquí nuestro calendario vale voy a utilizar los mismos colores que para la casita vale lo voy a cubrir todo si es verdad que se rebaja un poquito con agua vale no hay que gastar tanta pintura tampoco bueno lo que voy a hacer es ir cubriendo gracias Gracias. Bueno, pues mirad como nos queda. Me encanta el resultado. Y bueno, pues estas son las tapas de lo que vamos a hacer ahora. Vale, voy a coger un trozo de rafia. Este tiene por aquí un papel, ¿veis? Es mucho más cómodo de utilizar. Yo voy a dejar el enlace de la rafia. ¿Vale? Por si os gusta. Bueno, pues la vamos a pegar aquí. No sé si pegarla con cola. Vamos a probar con cola. He dejado un lomo de 5 centímetros. De 5 centímetros y medio, ¿vale? No le voy a poner cartón ni nada. Tal cual va, ¿eh? Esto va tal cual así. Me lo voy a levantar para ver dónde he hecho yo la marquita. ¿Vale? Ahí, ahí. Lo voy a coger con unas pinzas. Lo voy a poner aquí, aunque sea hecho, ¿vale? Para que no me marque lo que es la portada de la pinza. ¿Vale? Lo voy a dejar hace un ratito. A ver si me coge. Sí que ha pegado. ¿Vale? Lo ha pegado perfectamente. Y ahora voy a pegar el otro lado. ¿Vale? De donde tengo la marquita hecha. ¿Vale? Bueno, mirad. Ya estaría pegado. ¿Vale? Lo ha pegado perfectamente. ¿Veis? Esto va a quedar así de esta manera. Entonces, yo ya he cortado dos papeles decorados. Que va uno aquí y otro aquí. Voy a pegar este antes, porque aquí va una cosita. Y bueno, le voy a poner esta libretita de aquí. ¿De acuerdo? Se la voy a poner en este lado. Entonces, primero voy a pegar esto. Bueno, ya tengo aquí la libreta pegada. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Mirad. Yo tengo aquí dos cartulinas que miren 17 por 28,1. ¿Vale? Y tengo que marcar a 13,5 y nos queda un centímetro en el centro. Y aquí, esta es de 31 y marco a 13,5. ¿Vale? Dejo, creo que son 4 centímetros. ¿Vale? 4 centímetros y ya el resto. ¿Vale? Por 17 también. Y esto lo voy a pegar aquí. Lo voy a hacer a ojo, pero hay que dejar la misma distancia. Mirad. ¿Vale? Lo voy a pegar aquí en este lomo. Voy a dejar la misma distancia tanto de un lado como del otro. ¿Vale? Lo voy a hacer a ojo. ¿Vale? Ya lo tengo pegado de esta manera. ¿Vale? Ahora he cortado dos tiras de 3 centímetros por 17. ¿Vale? Y he doblado la mitad. Y esto lo vamos a poner ahora aquí. Vamos a poner uno en este lado. ¿Vale? Que lo vamos a coger con un cordón. Y aquí en este lado. ¿Vale? Voy a buscar una cuerdecita. Bueno, yo ya tengo hecho aquí uno. Vamos a hacer el otro. Que va aquí. Uno va en la primera parte de la página. Y el otro va al final. ¿Vale? Lo que voy a hacer es coger. Y poner una distancia de 2 centímetros. Me cojo el centro. ¿Vale? Y ahora me voy marcando. 2 centímetros. Pero vamos. Que esto lo podéis poner como queráis. Que no tenéis por qué ponerlo igual que yo. ¿Vale? Me lo voy a hacer así. Y ahora. Me miro aquí. Me lo marco un poquito más. ¿De acuerdo? Me lo marco un poquito más. Y me lo llevo aquí. Y nada. Más o menos en el centro de aquí. Más o menos. Y nada. Y ahora me marco. Voy marcando los puntitos que hice en el otro. Me los voy marcando abajo. Me lo marco. Me lo marco. Y ahora nada. Primero le pongo por detrás. Y voy cosiendo. Nada. Yo le voy a hacer un nudito. Pero podéis hacerle lo que queráis. ¿Vale? ¿Vale? Esto no se va a ver porque va a ir pegado ahí. Y nada. Ya tendríamos esta parte. ¿Veis? Que va así. Bueno. Pues ahora veréis para qué sirve esto. Para qué lo quiero utilizar yo. ¿De acuerdo? Bueno. Esto va así. Bueno. 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 Aquí es para poner esto, ¿vale? El que es de acetato. Creo que lo voy a poner mejor así. Si me gusta más así. Esto lo vamos a pegar aquí. Lo ponemos aquí. Y lo pegamos. Para eso era esto. Para pegar el acetato. Me parece que queda genial. Me encanta este acetato. Tengo los dos puestos aquí. La verdad que me gusta un montón. Y lo pegamos. Llego. Dime. Y lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y lo ponemos aquí. Y lo ponemos aquí. Gracias por ver el video.